E-Mino y Parmin Young, el amor de la pantalla a la realidad. En el año 2015, la televisora de SBS lanzó un drama de romance y mucha acción que cautivó al público. E-Mino ya era una figura reconocida en el mundo de los dramas, pero con cada nueva producción su popularidad aumentaba. Fue entonces que tomó un papel dentro de la historia de City Hunter, donde mostraría una nueva faceta de su actuación y nuevamente robaría los corazones de los fans, pero también el de su coprotagonista. El K-drama cuenta la historia de un grupo de soldados de Corea del Sur que son enviados a una misión secreta. Sin embargo, ellos son traicionados y la mayoría de ellos pierden la vida. El único sobreviviente vuelve a casa solo para tomar al hijo recién nacido de su mejor amigo, quien falleció cumpliendo su labor. ¿Para qué robó al bebé? El soldado cría al pequeño como un experto en batalla y cuando crece, recibe instrucciones de convertirse en el City Hunter, un chico que se infiltra en la casa azul y cobra venganza por el antiguo acontecimiento. El drama que se emitió el 25 de mayo y hasta el 28 de julio del 2015, concluyó con éxito. Y Minho dio vida a Lee Jong Sung y Park Min Jong interpretó a su interés romántico, una chica llamada Kim Nana. Pero el romance entre ellos fue más allá de la pantalla y el 22 de agosto de ese mismo año, Dispatch reveló que ambos desarrollaron sentimientos mientras trabajaban juntos en City Hunter. Así que al terminar el drama habían iniciado una relación romántica. Las empresas de ambos confirmaron que se estaban conociendo con buenos sentimientos y luego de ello también fueron vistos teniendo algunas citas, lo que emocionó a los fans de ambos. Tristemente no pasó mucho tiempo para que su relación llegara a su fin. A final de este año se esperaba verlos juntos en las ceremonias de premiación, pero cada uno acudió a eventos diferentes. Finalmente, en enero del 2021, la agencia de Park Min Jong reveló que debido a sus ocupadas agendas no podían verse y decidieron poner fin a su romance.